Listo, yo creo que ya está, ya está, ya está grabando. Listo. Bueno, a ver, espera, sí. Ok. Hola, ¿cómo estás? Que habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy estamos en el día número dos del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo cómo tener merecimiento. Y habíamos hablado de las cuatro llaves del merecimiento. Tenemos cuatro llaves. Esta semana, en especial, que es la semana número uno de estas seis semanas del reto, vamos a trabajar por semana una llave. Entonces, la primera llave del merecimiento es expresar. Entonces, como siempre, vamos a tener la misma técnica o la misma forma de ver las cosas. ¿Y qué es expresar? ¿Y para qué me quiero expresar? ¿Y dónde me quiero expresar? ¿Y cuándo me quiero expresar? ¿Y cómo me expreso? ¿Y qué es lo que yo tengo que expresar? Porque nuestro cerebro aprende cuando le damos claridad, cuando le decimos qué es. Entonces, ¿qué es expresar? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es expresar? Expresar es manifestar con palabras, con hechos, con acciones, con miradas, con gestos, con actitudes, con el cuerpo. Yo puedo expresar mi boca, puede expresar una palabra, pero mi mano expresa una acción, perdón, expresa un movimiento. Mi ojo expresa una actitud, mi forma de pronunciar las palabras. Yo puedo decir, hoy vamos a ver las cuatro llaves del merecimiento. Puedo decir, hoy voy a ver las cuatro llaves del merecimiento. Y puedo expresar la emoción, la tristeza. O puedo expresar lo efusivo, lo contento y lo agradable de lo que estoy viviendo. Entonces, tiene que ver con expresar palabras, tiene que ver con expresar miradas, cómo me expreso, con qué mirada me expreso. ¿Cuál es esa mirada que estoy haciendo? ¿O estoy así, Lupita? No te puedo ver, Lupita. Es que no me quiero ni mirar. No me quiero ver ni en el espejo. No quiero, me miro en el espejo y digo, no me gustó. Pero, mira, nada más con que me miro en el espejo y yo, ay, no me asustó, María, y me da hoy como amanecí. No me gusta, no me gusta. ¿Cuál es ese gesto que yo me hago cuando me miro en el espejo y digo, oh my God, no me gusta? Lo que se quiere dar a entender. Muchas veces decimos con palabras cosas que con los gestos y con la mirada hablamos otras. Inmediatamente hay una discordancia entre la mirada y lo que digo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, que tus palabras, tus palabras, ah, no, no. Ya se me olvidó la frase, Lupita. Iba a decir una frase, que tus palabras, que tus palabras hablen más que el cuerpo. Hablan más que el cuerpo. Ay, no, se me olvidó la frase. Déjenme que yo la busco en Google y se las digo. Dice, ¿sabías que tu cuerpo habla más que tus palabras? Esa era la frase. Lupita, esa era la frase. La frase, esa era la frase. Oh my God. Me fui por aquí. Que tus palabras, que tus, sabías que tus palabras, voy a escribir esa frase. Ay, Dios mío. Sabías, sabías que tus palabras, que tu cuerpo hablan más que tus palabras. Sabías que tu cuerpo habla más que tus palabras. Esa es la frase. Sabías que tu cuerpo, que tu cuerpo habla más que tus palabras. Esa es una, ese es algo que, listo. ¿Cuál es la primera llave del merecimiento? Expreso con palabra algo que con mi cuerpo dice lo contrario. Y las personas y nosotros mismos, cuando nos miramos en el espejo, nos estamos o rechazando o nos estamos aprobando. Estamos activando el sistema de recompensa. Acércate a mí. Que yo te amo, yo te quiero, yo no te voy a regañar. O digo, no, mejor sabes qué, me retiro y no hablo contigo. ¿Y cuál es la primera conversación que yo tengo que establecer en el día? ¿Con Lupita? ¿Con Jenny? ¿Con Adriana? ¿Con Sofía? ¿Con Vanessa que no aparece? ¿Que se me perdió la Vanessa? ¿Que se perdió la Sara? ¿O con María Ineida que está aquí en este espejo? ¿Cuál es? ¿Con quién es la primera forma de que yo tengo de expresarme en el día? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender? María Ineida, ¿qué es lo que usted quiere dar a entender? Cuando usa palabras, pero con los gestos me dice otra cosa. Cuando usa palabras, pero con las actitudes me dice otra cosa. Entonces, expresarme es darme a entender. ¿Qué yo me estoy dando a entender cuando me miro en el espejo? Buena pregunta, ¿no? Exactamente, Lupita, expresarse congruentemente. No nos expresamos congruentemente. ¿Qué es expresar? Ex quiere decir hacia afuera. Entonces, yo, María Ineida Cardona, me levanto y todos los días por la mañana me voy a expresar. Quiere decir que cuando yo me levanto y me levanto de mi cama y me despierto, vine a expresarme a este mundo, a esta tierra. Y solamente voy a vivir por un día. Y hoy es un reto para expresarme. Hoy es un día para expresar. Para expresar qué quiere decir hacia afuera. Voy a esforzarme en sacar hacia afuera algo que tengo dentro de mi interior. Algo que yo quiero manifestar. Manifestar qué quiere decir, qué quiero decir. ¿Usted qué quiere decirse? ¿Usted qué vino aquí, Lupita? ¿Usted qué despertó hoy, María Ineida? ¿Qué vino a decirse? ¿Qué vino a declarar? ¿Qué vino a exponer? ¿Qué vino a hablar? ¿Qué vino a representar? ¿Qué vino a significar? ¿Qué vino a simbolizar? ¿A qué viniste, Lupita? ¿Qué viniste a revelar, Lupita? Lupita, yo creo que usted tiene secretos por algo. Tiene que tener algo que usted quiere revelar, que quiere exteriorizar, que quiere reflejar, qué es lo que hay dentro de ti que quieres reflejar y que quieres que el mundo vea. Si estás aquí y amaneciste vivo hoy es porque hay algo que quieres reflejar en el mundo. Mira, qué bacano, me encanta. Yo no sabía qué expresar, apenas estoy aprendiendo porque soy contadora pública por educación y ¿sabes qué es un contador público? No me diga que son 3.99 y que le falta un centavo para llegar al penny y que el penny le falta un penny para llegar al centavo y que el centavo le falta 99.99,99. Y la contadora dice, no, es un dólar. 99.99 centavos no da un dólar. Y hasta que este balance no me quede cuadrado, no hablamos. Y un contador no permite eso. Un contador es 2 más 2 es 4 puntos. Ah, y es que le falta un centavo. Consígamelo de donde sea. Me acuerdo cuando era contadora pública. ¿Era o soy? Buena pregunta. Soy contadora pública titulada de la universidad, mas no la ejerco porque me gusta más esto que estoy haciendo. Y me he dado cuenta de que realmente es expresar, es dar a entender algo, es comunicarse, es hablar y es transmitir. Hoy yo ya sé qué es expresar. Y entonces, ¿para qué me sirve eso? Como siempre, yo digo, ok, Lupita, me encanta cuando vos me preguntan, María Imelda, sí, listo, ok. Ya entiendo y ya sé que mi cuerpo habla más que mis palabras. Sí, Lupita, ya sé que manifestar es hablar, es expresar las palabras, es mirar, es hablar con los gestos, es darse a entender por medio de las palabras. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para que yo, cuando me mire en el espejo, la única persona con la que voy a aprender a expresarme va a ser con María Imelda. Y Lupita, con Lupita. Y Jenny, con Jenny. Y Adriana, con Adriana. Y el que esté viendo el video, con el que esté viendo el video. Mi única tarea va a ser ser capaz de mirarme al espejo y expresarme. Y ¿sabes qué, Lupita? Me gustaría que trabajáramos hoy. Me permito expresar. Me permito. Yo pienso que no tenemos permiso de expresarnos. Estaba mirando y leyendo acerca de la libre expresión. Y cuando estamos chiquitos, no nos dejan expresar. No nos dejan. Usted quédese callado que usted es un niño. Usted no hable que así no es. Usted no diga nada que usted no sabe. Yo me acuerdo, Lupita, que cuando Santiago, mi hijo, tiene... Él tiene... Hoy cumplió años. Santiago, feliz cumpleaños. Mi hijo cumplió años hoy. Hoy cumple años. Nació a las 5 de la tarde. Perdón. Y cuando él estaba cumpliendo 17, no sé si ustedes tienen hijos de 17 años, que uno le dice, Santiago, usted ya hizo eso. Sí, ma. Santiago, ¿usted sabe que tiene que hacer eso? Sí, ma. Yo sé. Sí, ma. Yo sé. Sí, ma. Yo sé. Y a mí me da una rabiecita como minuditica porque me daban ganas de pegarle como en la cabeza y decirle, sí, yo sé. Yo sé. Pero a ver, ¿dónde lo estás haciendo? A mí me da ganas de salir así. Sí, yo sé. Y resulta que como padres nos equivocamos y yo me di cuenta que yo me equivoqué, pero yo no lo sabía. A veces los padres hacemos cosas no porque seamos malos, sino porque tenemos desconocimiento. Acuérdese que la ignorancia es más cara que la educación. A veces creemos que es muy caro educarnos. A veces creemos que es muy caro pagar un curso. A veces creemos que es muy caro comprar un libro. A veces creemos que es muy caro aprender. Pero es más caro ser ignorante porque la ignorancia va a hacer que nosotros y nuestras generaciones. acuérdese que nosotros tenemos una información que es transgeneracional y hablábamos de que trans es trasladar de una generación a otra. La información que nosotros no procesamos porque no fuimos capaces de tener las llaves y de tener el control de nuestra vida. Y cuando yo no me controlo, le paso la información a mi hija, a mi hijo. Entonces mi hijo de 17 años me decía, sí, mami, yo sé. Sí, mami, yo sé. Y me da ganas de decir, usted no sabe nada. Usted es un culicagao que no sabe nada. ¿Usted qué me va a hablar de que sabe? La que sé soy yo. Y después aprendí que expresar, él vino a expresarse. Y yo como mamá no le permití expresarse. Y siempre le pegué, gracias a Dios, no alcancé a pegarle en la cabeza porque pude entender, pude comprender que él vino a expresarse. Y que yo tengo que permitírselo. Y le dije, sí, Santiago, ¿sabes qué? A mí sí me da mucha rabia que me digas, yo sé. Pero te voy a decir una cosa, voy a aprender a respetarte. Y es verdad, yo sé que vos sabés a qué viniste a este mundo. Y yo sé que tengo que permitirte que te expreses. Pero me costó muchísimo, inclusive hoy en día me cuesta. Pero hoy aprendí que expresar es manifestar con palabras, miradas o gestos, lo que se quiere dar a entender. Que yo puedo decir muchas veces con palabras una cosa, pero con este ojo, con esta ceja que se me sube. Lupita, sí o no, que usted sabe cómo habla su esposo. Usted lo ve, él entra a su casa y usted lo mira y usted solamente con la mirada dice, ¿cómo te fue hoy? ¿Bien? Y ahí mismo haces así. ¿Bien? Bueno, qué raro, ¿en serio? No. Entonces, me fue bien. Y yo ahí mismo le contesto, hmm, ah, ya. Hay un lenguaje. Mi mamá, cuando yo llegaba, Lupita, de mi casa, a mi casa, yo trabajaba y yo llegaba del trabajo. Y mi mamá me esperaba, yo no me había bajado del carro. Ella, ella estaba sentada porque ella vendía chance. Y ella estaba sentada y cuando me veía llegar, yo ya sabía si estaba enojada o si estaba contenta. Si estaba enojada, me miraba, hmm, y agachaba la cabeza. Y yo ahí, no, la miraba y yo, ay, mi mamá ya sabraba, ay, qué pereza. Llegar a mi casa. O me miraba, me decía, ¿qué hay? ¿Cómo está? Y se iba hasta el carro y me bajaba a picos. Y yo a mi mamá está contenta. Entonces, ese permitirte, el primer permiso que tenemos que empezar es a darnos a nosotros. Me doy permiso. Hoy me permito expresar mis emociones. Me miro en el espejo y me voy a observar. ¿Cómo me expreso? Me voy a observar. No me voy a criticar, me voy a observar. Hola, Marimelda, ¿cómo me hiciste? Ay, mira, no me he mirado. No me he mirado si estoy. Ay, no, se me había olvidado que tenía el pelo. No sé si han notado que yo siempre estoy así. Y así me hacía mi mamá. Estas son las manos de mi madre que me quiere peinar a toda hora. Ella quiere que yo me baje el freezer del cabello. Y esto es algo que tengo incorporado dentro de mi ser. Algo que tengo incorporado dentro de mi ser. Porque no me dejo el pelo quieto. Porque me autocritico todo el día. ¿Te acuerdas, Lupita, de los... Cuando yo merezco, cuando yo merezco todo lo que me implica no merecer. Todo lo que me implica no merecer cuando me critico. Cuando me maltrato, cuando me critico, cuando me miro en el estep, y ahí mismo hago esto. Quiero bajarme el rizo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si mi rizo es lindo. En estos días me dijo una amiga, Marimelda, usted está cogiendo un vicio muy feo. Se está haciendo mucho así. ¿Pero por qué? Si mi rizo es hermoso. No entiendo. ¿Por qué yo me tengo que acomodar el pelo? ¿Por qué? Entonces, no me estoy permitiendo expresarme. Bueno, esto es lo que tenía para hoy. Cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy déjame el comentario. ¿Qué aprendiste hoy? Porque cuando yo entiendo qué es expresar, es irme hacia afuera. Es esforzarme para sacar algo que tengo de aquí adentro, pero que no me lo permitieron porque tuve una educación muy restringida. Porque tuve una mamá que me controló. Porque tuve un papá que me controló. O porque no tuve a nadie. Porque yo sé que hay gente que no tuvo papá. Hay gente que no conoce la mamá. Hay gente que se le murió la mamá cuando nació, pero la cuidó una abuela. O la cuidó una tía. Y esa tía era un verdugo. O la cuidó la abuelita, porque la mamá se tuvo que ir para el exterior. Entonces, no te permitieron expresarte. Y como no te permitiste expresarte, entonces, ¿qué es la tarea que tenemos que hacer? Me permito expresar. Listo. He terminado. Ahora dime qué aprendiste. Cuéntamelo todo. Voy a leer lo que me escribieron. A ver qué me escribieron por aquí. Ay, qué rico. Todo lo que tengo para leer. Gracias, Lupita. A ver. Dice, Lupita dice, hola, buenos días. Las cuatro llaves del merecimiento. La primera llave, expresar. ¿Qué quiero expresar? ¿Cómo me quiero expresar? ¿Dónde me quiero expresar? Ay, tan linda. Expresar palabras, miradas, gestos, tonos de voz. Lo que se quiere dar a entender con uno mismo. Lupita, sí o no, que es muy bacano si nosotros aprendemos cómo expresarnos. Yo creo que el ejercicio del espejo, el ejercicio del espejo, creo, para mí es, no es mírame en el espejo, soy linda, soy linda, soy bella, soy bella. Estoy joven, estoy joven, estoy joven. Estoy joven, estoy joven, estoy joven. No es si trata de quitarme las arrugas diciéndome que estoy joven, estoy joven, estoy joven. No. No. Acepto mis 50 años. Inclusive estos calores de queta que tengo es porque la menopausia que le dan a uno los calores de queta que uno quiere quitar la ropa y que le dan a uno esos calores que yo me los quiero quitar, es así con dinero. Los calores quiere decir que no acepto la biología de mi cuerpo. No acepto que me estoy volviendo vieja. No acepto que estoy llegando a la edad de la madurez. Y la madurez de los 50 es como el otoño, diría yo, que empiezan a caersele el pelo, empieza a caersele ciertas partes del cuerpo, por no decir cuáles, se le empiezan a caer los cachetes, se le empieza a caer la barbilla. Pero acepto y voy a empezar a aceptar mis 50, mis 50. Y cuando tenga 80, acepto mis 80. Y cuando tenga 20, bueno, ya eso ya va a ser en la otra vida si es que hay otra vida. Pero bueno, expresar, ¿qué quiero expresar? ¿Cómo me quiero expresar? ¿Dónde me quiero expresar? Expresar palabras, miradas, gestos, tono de voz. Imagínate si con nosotros mismos hacemos así, tonos de voz, expresar. Tenemos un poco de muecas. ¡Ay, cómo estás de linda! Sí, muy linda. Gracias. Habla más con los gestos y a veces a mí me chocaba más de mi mamá los gestos que las palabras. Y yo leo gestos y yo me volví experta a leer gestos porque aprendí a leerle los gestos a mi mamá porque mi mamá hacía una cosa y con la boca hacía otra. Tan linda mi mamá. He aprendido mucho de ella y ahora que está muerta más. Listo. Expresar palabras, miradas, gestos, tonos de voz, lo que se quiere dar a entender con uno mismo. Exactamente. El detalle aquí es, Lupita, yo creo que lo más importante es conmigo. Cuando yo dejo de autocriticarme, cuando yo dejo de alimentarme mal, cuando yo dejo cuando dejo de pensar que no soy digna de amor, cuando propongo actividades, cuando abandono, cuando dejo de hacer que la felicidad de otros sea lo más importante, cuando dejo de atraer personas que no me valoran, cuando marco límites y cuando empiezo como a, como se dice, a fortalecerme, entonces con el otro yo ya no tengo problema porque ya, si yo no, si yo no me critico, Lupita, te aseguro que yo no te voy a criticar. Lupita, si yo sé poner límites, te aseguro que yo no voy a entrar en tus límites porque yo te voy a respetar. Lupita, yo te aseguro que si yo me siento obligada a hacer algo y te digo que no y me siento culpable, voy a tratar de que vos seas igual a mí. Entonces, si yo aprendo y me permito expresar mis necesidades, también te voy a permitir a vos y a mis hijos y a mi esposo que expresen sus necesidades. Entonces, yo pienso que aquí el detalle y me gustaría como resaltarlo así, expresar palabras, miradas, gestos de voz, lo que se quiere dar a entender con uno mismo. La mejor comunicación es la que tengo conmigo. Después, se verá el efecto espejo porque en el otro simplemente estoy yo reflejada. Si creo que tengo los secretos que yo no misma, que yo misma, que yo misma reconozco. Tenemos muchos secretos. Yo hice una lista de secretos, Lupita. Me encanta, me encanta es de contadora, eres contadora, ya no. Sabes que de contadora, Lupita, me iba súper bien. Trabajé como contadora desde la edad de los 23 años hasta la edad de los 35 años. Trabajé como contadora 13 años de mi vida fui contadora y fui una contadora que se salía de todo el contexto de lo que es el contador. El contador es este, así, a ver, un contador, voy a peñar a la contadora. Ay, ¿dónde están las contadoras? Esta es la contadora tradicional. No alborotada como yo. Ay, no encuentro con qué hacer el drama. Así, con la gafita. Esta es la contadora. ¿Cómo te parezco de contadora, Lupita? El balance, esto tiene que estar cuadrado. El balance, los activos son dos y los pasivos son dos. Y aquí tiene que haber un cuadre perfecto. Si no hay cuadre, nos cerramos. A ver, ¿dónde está el peso que falta, Maribel? Hasta voy a poner cara de contadora. ¿Dónde está el peso que falta? No, ¿cuánto dio la caja? A ver, ¿cuánto fue el dinero en efectivo? Fueron 10, 120, 130, 140, 146. Y aquí dice que registró en venta 147, falta un peso. la base de la caja menor fue 147. ¿Dónde está el peso? Pásame ese peso que falta. Y si no, pues entonces lo saca de su bolsillo y lo pone. Esta era la contadora, Marimita, te la presento. Pero ella ya, ella dijo, no, yo no más cara ya, de gafitas, con el pelo cogido, porque todo el mundo me quería coger el pelo. No, imagínate Lupita, yo hace 25 años. Listo. Sí, creo que tengo secretos que yo no misma, ¿sabes qué Lupita? Me gustaría que hicieras la lista de los secretos. Es muy importante porque tenemos que trabajar esta parte de expresar y de confesarlos. ¿Te acuerdas de confesarlos? ¿Te acuerdas? Listo. ¿Eras contadora? Ya no. Trabajaremos el permiso a expresarme. Es cierto. No me lo permito. Me repugna verme en el espíritu. Me siento rara. Lupita, me gustaría que resaltáramos ese pedacito. Ok, vamos a trabajar. Ya voy a abrirte el micrófono y vamos a trabajar el permiso a expresarme. Esa, ese, dame permiso para expresarme. Y hemos hecho un gran adelanto porque, acuérdate, cuando el cerebro rectiliano, este, este cerebro, a ver, vamos a, esta parte necesito explicarte algo técnico, técnico, técnico. Mira, estas neuronas tienen un programa de, no permiso, ¿sí? No hay permiso. Entonces, lo voy a dibujar acá. A ver, entonces, vamos a dibujar qué aprendí hoy. Entonces, primera llave, expresar. ¿Cuál entonces es la, ay Dios mío, ¿dónde están los colores? Aquí están. ¿Qué es expresar? A ver, ¿qué es expresar? Voy a colocar las definiciones que colocó Lupita porque lo que Lupita escribió, cuando tú escribes el 35% de tu cerebro te presta más neuronas. Una cosa es lo que María Ineira Cardona dice, lee, averigua, investiga y otra cosa es lo que el cerebro de Lupita pudo comprender. Y como yo sé que comprendí cuando soy capaz de escribirlo, porque cuando escribes estás sacando de tu mente una energía que se llama pensamiento y la estás materializando en el cuaderno. Entonces, ¿eres creador o no eres creador, Lupita? ¿Eres inteligente o no eres inteligente? ¿Somos creadores o no somos creadores? Porque si lo escribiste pudiste crear, porque si lo escribiste pudiste sacar tus ideas, tu entendimiento y lo pudiste llevar al papel. Entonces, gracias Lupita por escribir. Dice, a ver, 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 las cuatro llaves del merecimiento. La primera llave es expresar ¿qué quiero expresar? ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero expresar? ¿Cómo lo quiero expresar? ¿Quiero expresar? ¿Dónde me quiero expresar? expresar, expresar es comunicar, comunicar con, a ver, con palabras, con gestos, con tonos de voz. ¿Cómo le parecen los tonos de voz? ¡Santiago Restrepo! ¡Ay, apenas yo hablo así! ¡Santiago Restrepo! ¡Santiago! ¡Santiago Restrepo, venga! ¡Ay, ahí mismo Santiago se le arisa hasta el pelo! Tonos de voz. ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué o mi amor! Y es el mismo que hubo mi amor, pero en diferente, en diferente tono de voz. Lo que se quiere dar a entender. Entonces aquí tenemos lo que se quiere dar a entender. Perfecto. Listo. Expresar palabras, mire dos tonos, expresarse congruentemente. Si quieres, sí, tengo secretos. Me encanta de contadora. Listo. Ok. El permiso a expresarme. Ese me encanta, Lupita. Gracias por colocarlo. Ese es, me permito. Si no, esa es la que quiero trabajar. Me permito expresarme. Listo. Me permito. Me repugna. A ver, me despejo. Dice, Santiago, por su un cliente. Yo me he equivocado mucho con mis hijos, sobre todo con el mayor. Los demás ya me, ya me, ya me quedé. A ver dónde me he equivocado con mis, con mis hijos. Ya me agarraron entrenada. Ah, bueno, siquiera gracias a Dios. Claro. Que sé cómo habla mi esposo y él cómo habla yo. Lenguaje corporal. Súper importante saber leerlo, ¿verdad? Tan hermoso tu pelo. Ricitos de oro. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, lo vio! Te le acomodas al pelo porque es un gesto de coqueta que te parece. No te lo sabía, ¿no? Ah, no. Yo pensé que era porque mi mamá me regañaba. A mi madrecita. Calladita te ves más bonita. ¿Hacía que aprender? Anota eso. Calladita. Anota eso, por favor, Lupita, en tu cuaderno. Ya encontramos con qué trabajar. Calladita. Calladita. Calladita se ve más bonita. Así que aprendí a ser muy callada. Te acuerdas, Lupita, callada y serio. Te acuerdas, Lupita, que habíamos hablado de, ok, ya sé que mi problema es la falta de merecimiento. Pero, ¿por qué yo tengo falta de merecimiento? Aquí estamos encontrando la raíz de la falta de merecimiento. Nos estamos dando cuenta en dónde está. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona de la siguiente manera. En esta, en esta, en la información, o en este hardware, hay una información que tus ancestros o que tus papás no supieron resolver y queda traspasada a la distinta, a la segunda generación. Puede ser que tu abuela era una mujer que no la, no podían expresarse. Es más, no tu abuela. Yo creo que la mayoría de los abuelos, Lupita, no se podían expresar porque el hombre les decía, usted no hable que usted es una vieja pendeja. Usted váyase para la cocina que ahí es donde se cocina. Las mujeres se quedan, vea, calladitas se ve más bonita. Y nosotras, que somos la segunda generación, repetimos las actitudes de las abuelas. Esto puede venir por el lado maternal. Entonces, creo que por ahí hemos descubierto algo y eso es bueno. Eso es muy bueno. Aprendí a ser más callada, volverme vieja. Viejos en los cerros, decía mi abuela, y todavía reverdecen. Exactamente, Lupita. La vejez es sabiduría y si lo aprendo a vivir con amor, creo que voy a ser una vieja feliz. O vamos a ser unas viejas felices. Sí, mi abuela era muy estricta con sus hijas, claro, claro. Eso es hereditario y pues la abuela, al ser tan estricta, entonces lo que nosotros venimos a aprender a expresar es precisamente lo que las abuelas quieren que nosotros resolvemos. No sé si lo puedes comprender. A ver, las mujeres, especialmente, no digo que esto no sea para los hombres, pero normalmente eran a las mujeres que se les ordenaba calladita, se ve más bonita. O sea, usted no diga nada y evita problemas y entonces no se exprese. Entonces, acuérdate que lo que en la primera generación no se dice, la heredan en la segunda. Tu mamá puede ser que haya sido rebelde y no le haya hecho caso a la abuela, como por poner una película. Pero como tú eres la abuela, tú eres la nieta, la nieta viene con la información de su misión. Entonces, tú sí le haces casos a la abuela, porque es como una ley en lo que es el transgeneracional. Cuando yo me doy cuenta y digo, ah, ya entiendo. Entonces, el problema es con mi abuela. Entonces, tenemos que hacer un rito con la abuela. Tenemos que trabajar con las abuelas. Y eso es, pues, de acuerdo, lógicamente, a lo que estamos con Lupita, pero cada uno va a tener que encontrar esa información así, hay que buscarla, hay que buscarla. Hoy es el día número dos del reto de 45 días, donde vamos a trabajar las cuatro llaves del merecimiento. Listo, yo ya terminé. Muchas gracias, Lupita, por compartir conmigo. Y voy a abrirte el micrófono si me quieres compartir algo. Si mi abuela era muy estricta con sus hijas, si mi abuelo ha sido muy importante en mi vida. Bueno, no sé cómo activarte el micrófono, Lupita. O lo puedes activar. Hola. ¿Me escuchas? Bueno, sí me escuchas, pero no sé si te gustaría hablar algo ya, pues, ya como... ¿Aló, aló? Sí, hola. ¿Sí me escuchas, Maribel? Sí, yo te escucho. Ah, ok, muy bien. Pues, muy bien, fíjate que me ha gustado mucho la sesión del día de hoy, porque pienso que es uno de los... de los... de los... muy importantes para tratar, sobre todo en la historia. A lo mejor en la historia de muchas, pero específicamente en la historia, sé que es un punto... mental, es un hoyito que ahí está, y pienso que detrás de todo esto, pues, ya va a venir algo muy grande, ¿no? Pienso también que la parte del merecimiento es algo que me ha tenido detenida por muchos años. Es una creencia autoinducida, autoaprendida, y que, pues, tengo muchas ganas de que salgamos adelante con esto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu enseñanza y por compartir tus expresiones. Me divierto mucho cuando te estoy escuchando. Estoy aquí con mi... por mi lado, la taca de la risa. Me diviertes mucho. Pero, 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 en la... en la... digámoslo, me gustaría ya, ya que tenemos la oportunidad de conversar, porque como normalmente no... no conversa... pues, o sea, yo sí sé, digamos, cuando me escribes, pero ya escucharte, me gusta como escucharte, y es bueno también... de pronto... Esto aquí está quedando grabado, para que sepas que esto va a ser, va a ser público. No hay problema. Ah, bueno, listo. No, porque te lo... o sea, de todas maneras, yo entiendo, hay momentos en que, digamos, si es parte del coaching, hay coaching que nosotros no grabamos, pero digamos que la idea de esto es poder como compartir con las personas y poder realmente que vean la importancia de lo que es uno educarse. Esa frase que yo te decía, la ignorancia es más cara que la educación. Porque, fíjate, que en el caso mío, yo con 50 años y todavía sin poderme expresar, entonces me voy a morir, Lupita, y adivine quién queda con toda esta carga emocional, Lupita. Los hijos, los hijos, desde luego. Y los hijos de los hijos. Y los hijos de los hijos. Entonces, yo ya soy abuela, ¿sí o no? O sea, nosotros ya somos... bueno, no sé si vos sos abuela, pero yo ya soy abuela, aunque fuera de los hijos de mis sobrinas. Ah, sí. Ok. Entonces, resulta que como yo no me supe expresar en esta vida, en esta tierra, entonces puede ser que a mi hijo yo le haya permitido expresarse. Así es. Pero mi nieto va a cargar con mi carga emocional. Si entiendes lo importante que es que nosotros sepamos esta información. Sí, claro. Somos como quien dice, parteaguas de las generaciones que siguen. Exactamente. Entonces, me gustaría, en estos días me hiciste una pregunta que me encantó y que me gusta mucho que me preguntes. Bueno, Marimita, listo. Yo creo que el problema mío es... Merecimiento. Merecimiento. Pregunto, hoy, con lo que estamos trabajando, las cuatro llaves del merecimiento, ¿para qué te sirvió? Porque lo más importante aquí es, ¿para qué te sirve lo que estamos haciendo? ¿En qué pudiste ayudarte? Bueno, primero que nada me sirve para autoconocerme de dónde proviene... Yo sé, yo siento que algo en mi personalidad, mi persona o en mi historia es algo que me está estorbando. Pero no había podido identificarlo porque quiero compartirte que yo tengo años indagando qué es eso, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la parte del merecimiento, dije, aquí es. Aunque en todo el proceso de todos los retos que te he venido acompañando, ha habido algo, siempre ha habido algo. Digo, sí, yo también, yo también, yo también, yo también. Pero específicamente aquí en el merecimiento siento que es el meollo. O sea, es algo, es como una sensación de que por aquí es, digamos, el punto más débil de mi personalidad. Y pues, francamente no me extraña porque pues viendo la historia de mi familia, pues también he visto ese mismo problema como patrón en algunas personas, ¿no? Entonces, pues siento que es algo que debo de trabajar. Yo he tratado en mi formación como madre de no replicarlo en mis hijos, pero es inevitable, pues si lo están viendo en ti, obviamente algo tienen que aprender. Yo intento que ellos no aprendan el patrón de la falta de merecimiento, pero pues definitivamente es algo que yo tengo que trabajarlo en mí. He mejorado mucho, no puedo negarlo, que sí he mejorado. Sin embargo, algo en el fondo, en el fondo como que todavía permanece. He mejorado mucho porque mi parte consciente sabe que eso es inadecuado, ¿no? Pero la parte interna, todavía hay algunas huellas de, o grandes huellas de la falta de merecimiento. Exacto. Entonces, pues aquí le vamos a trabajar todo lo que me digas. Ya hice aquí mi tarea para mañana, que me dijiste sobre mi lista de secretos, y pues ahí voy a estar haciendo mi tareita. Vean, yo... Yo la... A ver, te voy a contar aquí, que aquí entre nos y esto acá... Sí, nadie los oye, lo bueno. Sí, seguro que esto va a quedar. ¿Sabes que uno no cree? Y a veces yo digo, la gente ve más los videos de lo que yo me creo. Lo que pasa es que hay unos que me dicen, Marimelda, yo entro y yo quisiera que usted no viera que yo entro para que no me diga... ¡Me abargoné! Y hay otro que me dice, ¡Ay, yo no la veo! Y yo, en serio, ven todos los videos, pero ninguno se atreve a decir, usted es la berraquita Lupita que se pone ahí a dar lora con Marimelda, ¿no? De verdad. Dios las hace y ellas se juntan. Dios las hace y ellas se juntan. Así tengo una amiga, Adriana Autado. ¡Ah, bien! Ven, en estos días van a encontrar... Esa es otra que también yo sé que va a ver el video. Mira, a ver. Mira lo que escribí esta parte. A ver cómo te parece. Mira. Bueno, pues me surge una idea. ¿Qué tal si uso el mismo sistema de manipulación a mi favor de la siguiente manera? Vamos a ver si logro tenerlo claro. El sistema de castigo funciona así. Estoy gorda porque no me valoro. Y no me valoro porque siento culpa. Y la culpa se fija en sucesos pasados. Todo esto con el fin de que me aculpa y admito el error. ¿Y cuál fue mi error? Es aquí donde me doy cuenta que mi error es que no me siento suficiente porque mi cerebro inconsciente piensa que no se lo merece. A fin de cuentas, la raíz de este gran problema es la falta de merecimiento. Y no me lo merezco porque soy mala persona. Resumo así. Estoy gorda porque soy mala persona conmigo y me estoy castigando. Por lo tanto, tengo una gran incertidumbre y me surge esta pregunta. Entonces, ¿cómo me convierto en una buena persona? ¿Cómo revimo mis pecados? ¿Quién me quita la culpa? Buena pregunta. Pues aquí me viene la idea de la confesión. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, esa es la que quiero que trabajemos. Dado que el sistema en que fui educada y al que me remito... Perdón, buena pregunta. Pues aquí me viene la idea de la confesión. Esa es la idea que yo tengo. ¿Por qué crearon la confesión, Lupita? Pues por algo, ¿verdad? Ay, mi amor. Entonces, déjame aquí. Y dado que es el sistema en que fui educada y a él me remito. Y nosotras fuimos educadas, porque yo soy católica, apostólica y romana. Y yo fui educada con la confesión. Y hay un cura en el pueblo que se sabe todos los chines de todo el mundo. ¿Cómo tiene que tener eso? Algo tiene que tener. Entonces, yo quiero remitirme a él. Pero antes de entrar al confesionario, que es como estamos tú y yo aquí, que estamos en un confesionario. Mira que estamos exactamente como un confesionario. Está el cura y está la pecadora. Y al contrario, cuando yo te cuento mis pecados, en este momento usted está siendo de cura y yo estoy siendo de pecadora. Porque yo te voy a confesar mis pecados. Dale, dale. Ok, listo. Entonces, te lo estoy armando para que me quede así como con esto. Listo, entonces. Pero antes de entrar al confesionario, primero te invito a que hagas una lista de cuáles son los pecados que cometiste de acuerdo con tu cultura y normas en las que fuiste educado. Comenzaré dando un ejemplo sobre mis pecados. Ahora sí, acúlpame. ¿Dónde está mi panuelo? Espere un momentico, Lúdica. Es que yo tengo que hacerle a creer al subconsciente. Es verdad. Yo amo a Jesús. No, en serio, mira. Oye, ¿y dónde está el negro? Ah, bueno, me gustó más. Sí, señora. Espere un momentico. Espere un momentico, Lúdica. Que yo hoy me confieso. Yo no había tenido... ¿A dónde te fuiste, mujer? Ah. Bueno, me voy para la iglesia. Es más, yo debería traer la camándula. Espere un momentico, ¿qué es que esto va a hacer con todos los pies? Espere un momentico, ¿qué es que esto va a hacer con todos los pies? Esta es una escena de Mea Culpo. Yo ya me preparé, Lúdica. Siento que me quedan los más de bonitos los... Sí, se ve súper bien. Los mancos. Lo debería de... La debería de optar como prenda de vestir. Bueno. Como yo fui educada y soy educada con esto, porque yo en ningún momento estoy queriendo ridiculizar el... Porque es la herramienta que tenemos, ¿cierto? Entonces, yo me quiero confesar y quiero redimir mi culpa. Y cuando los secretos... Aquí en este hardware hay una información secreta. De todo el pueblo, todo el mundo lo sabe, pero todo es... Lo caigan. Y esa información queda navegando hasta que llega la valiente de Lupita, o llega la valiente de María y Meiva, o llega la valiente de Adriana, o llega la valiente de Jenny, y dice, bueno, ya. Voy a hacer la lista de mis pecados. Asumo la responsabilidad y tomo las llaves de mi vida. Voy a confesar mis pecados. ¿Cuáles son mis pecados? Quiere decir que asumo la responsabilidad de mi vida. Y yo voy a hacer una lista de mis pecados. Los voy a poner en un libro, los voy a poner en el cuaderno, que luego se escribirá una película con él. ¿Se acuerda, Lupita, que nosotras vamos a ser las ancestras del futuro? Claro. Entonces, esto tiene que quedar, ¿cómo se dice? Sustentado y escrito. ¿Por qué? Porque cuando lo escribes, también tus ancestros se dan cuenta y dicen, uy, siquiera escogimos a Lupita. ¿Qué onda, mi niña hermosa? Estoy haciendo el video, pero no, no, estoy, es en privado porque no lo, el Facebook me canceló. Ah, yo no sé, porque, ah, no, yo sí sé, porque puse una música. Entonces, estoy aquí en privado. Si quieres entrar, ¿o dónde estás? Ah, bueno, entonces nos vemos ahorita, ¿dónde nos vemos? Me llama, entonces, que voy a estar aquí y voy a salir donde ti. Bueno, mi niña, bueno, chao. Bueno, entonces, mira, perdón. Sí, pues, entonces, pero antes de entrar al confesionario, primero te invito a que hagas una lista de cuáles son los pecados que cometiste de acuerdo a tu cultura y normas con las que fuiste educado. Esta información de secretos está aquí guardadita, almacenada. Pero nuestro ADN, nuestra sangre, la quiere como soltar, pero no puede. Entonces, el estar reprimidas, el no expresarte, es parte lógicamente de esos pecados. Entonces, uno dice, wow, qué rico. Tu abuela te escogió a ti, Lupita, para que tú pudieras ver la represión de ella. Y tú la estás representando. Ok. Entonces, yo lo que quiero hacer es como una representación. Ay, voy a llorar. Hace mucho que no llorabas. La contadora llorona. Ya me dio calor. Espérate, 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 espérate. Ok. Se necesita valentía, ¿no? Sí, claro. Wow. Bueno. Necesito ser valiente, María Imelda. O sea, ¿te acuerdas que para ser valiente es valorar? No, aquí. Ay. Así no se te ven los risitos con el... Es que ya estoy en el modo de pecadora. Modo de pecadora. Ok. Mis abuelas, hoy todo el día, Lupita, gracias por estar aquí. No sé qué tiene que ver tu vida con mi vida. Yo tampoco. Y no sé qué tiene que ver, que cuando decimos que es privado, aparece es vos. O sea, no entiendo. Pero bueno, no importa. Se me entró lo emocional. Bueno. Me permito expresar mis emociones. Voy a practicar lo que hablé hoy, ¿no? ¿Te gustaría expresar tus emociones sin culpa? Sí, María Imelda. Ok. Listo. Resulta que en este preciso momento, aquí en este momento, yo estoy sintiendo de verdad, de corazón, que me estoy confesando y que mis abuelas... Hay una cosa que es muy importante, Lupita, que sepas, que las abuelas son las que nos dan los permisos. ¿Las abuelas nos dan los permisos? Sí, no sabía y no sabía. O sea, lo que te estoy hablando es que lo estoy sintiendo. Porque yo digo, yo me permito, pero no sé si te acuerdas en uno de los eventos anteriores que decíamos, ¿eres tan libre? Si eres tan libre, yo creo que no, porque tus abuelos no te han permitido que puedas descubrir. Y si yo, ahorita me dijiste, María Imelda, no sé por qué, pero yo dentro de mí siento que el merecimiento es la raíz de mis problemas. Cuando encontramos la raíz del problema, entonces nosotros nos curamos. Entonces, cuando yo siento que encontré la raíz, que es lo que yo estoy sintiendo en este preciso momento, es como que yo estoy encontrando... Y hoy esta mañana le dije a mi abuela, le dije, abuela Raquel, tendiendo la cama. Hice un círculo así, mira, este símbolo, que es como un infinito. Ah, como un ocho. Como un ocho. Y lo puse en mi cama, porque es una cama, la tela es así, que se puede como peinar. Sí. Y le dije, abuela, bueno abuela Raquel Álvarez, bueno abuela Raquel Morales, abuelas, abuela, necesito, por favor, deme la información de cómo yo trabajar el merecimiento, porque la verdad que estos son temas nuevos, o sea, yo estoy descubriéndome. Ajá. Y quiero aprenderme a expresar, y quiero saber, toda la semana voy a hablar de merecimiento, toda la semana voy a hablar de lo que es merecimiento, para qué, y ahí fue donde en el chat les puse, qué es merecimiento, para qué es merecimiento, dónde me lo consigo el merecimiento, cómo lo logro. Y en este momento que apareciste, porque esto no es usual que lo hagamos, se me viene la idea del confesionario. Y voy y saco, o sea, hago toda la escena, y vengo aquí a redimir mis pecados. Y claro, así me viene la idea de la confesión, dado que es el sistema en que fui educada. Entonces, yo no le puedo pedir a otro que se confiese cuando ni siquiera cree en el confesionario. Entonces, esto es de acuerdo a tu cultura. No podemos decir, es que esto es así, porque otra persona puede tener otra verdad diferente. Esta es mi verdad. Ajá. Entonces, listo. Ahora lo que sigue. ¿Crees que es tan fácil decirte mis pecados? Claro que no. No es fácil ni reconocerlo con uno mismo. Exactamente. Esa es, sabes que me cuesta un poco, pero seré valiente. Y ahí empezamos a sacar la valentía y empezamos a sacar el valor. 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 Si eres capaz de escribir tus pecados y confesarlos, inicialmente puede ser en privado. ¿Cierto? Claro que esto no está privado, esto está público, porque ya, yo ya, digamos que estoy haciéndome el ejercicio de hacerlo público. Pero si no eres capaz de hacerlo público, al menos busca a alguien que te represente un, ese, ese sacerdote o que te represente esa confesión. Y en el caso, Lupita me está sirviendo de representación, porque el subconsciente entiende por representaciones. Muy bien. Listo. Entonces, pero seré valiente, te los nombraré. Si los identificas con uno de ellos, te diré, bravo, me encanta que tengamos los mismos pecados. Si no, escribí en tu cuaderno los tuyos. Vamos, manos a la obra. ¿Cómo se aprende? Se aprende tomando acción. ¿Cuál es la acción? Desnúdate. Quítate la ropa. Que los dos no dirán, pero ¿cómo así que se quite la ropa? Marímela, ¿qué estará haciendo por allá? Confiésate. Simplemente date permiso. Y aquí, pídele permiso a tus ancestros. Y diles gracias por escogerme. Para esta labor. De liberar el árbol. Listo. Ya. Listo. Entonces, listo. Lista de mis pecados. Ok. Todo lo que implica no merecer, está dado cuando. Entonces, yo voy a tener la lista, ¿cierto? Porque yo lo voy a escribir. Entonces, yo escribí. Cuando me miro en el espejo y me critico. Puede ser la ruga. Puede ser las canas. Puede ser el freezer. Ah. ¿El cuerpo? Cualquier cosa que yo me miro en el espejo. Puede ser la barriga. Puede ser. No sé si te acordás de un gordito que tengo aquí. Ah, sí. Tan canzón es el gordo. El famoso gordito. Que a toda hora es un masivo. Ok. Cuando maltrato mi cuerpo con alimentación no equilibrada. Cuando creo que no soy digna de amar. Cuando pospongo actividades. Cuando abandono mis metas. Entonces, cuando yo abandono mis metas. Acúsame de que abandono mis metas. Acúsame de que abandono mis sueños. Cuando pierdo, acúsame porque pierdo tiempo en pequeñeces. Que no vale la pena. Y a veces se queda uno como enfrascado en una bobada. La misma bobada, la misma bobada. Cuando me siento fracasada. Como una mujer de 50 años se siente fracasada. Cuando miro a mi alrededor. Y tengo a mi perro. Tengo a mi hijo. Tengo a mi esposo. Perdí todo. Pero qué importa. Me muero. No me llevo nada. Y lo vuelvo y lo recupero porque ya tengo la experiencia y tengo la sabiduría. Cómo que me siento fracasada y en bancarrota. Eso ya no más. Cuando gasto más de lo que tengo aparentando lo que no soy. Ay, es que yo soy de muy buena familia, Lupita. Sí, yo soy divina, preciosa y endeudada hasta lo que más no tengo. Gastando donde no hay. Cuando como más de lo que debería. Y cuando yo confieso que como más de lo que debería. ¿Sabes qué estoy haciendo? Me estoy sirviendo en un plato chiquito. ¿Y sabes qué me estoy diciendo? Lo que ayer, ayer hasta lo busqué en el video que decía. Levántate antes de que esté lleno. Cuando pierdo mi tiempo en pequeñeces. Cuando me siento fracasada. Cuando gasto más de lo que tengo. Cuando como más de lo que debería. Cuando no hago ejercicios. Cuando como en las noches justo antes de dormir. Cuando me sirvo demasiado. Cuando me exijo hacer todo perfecto. Cuando vivo en medio del caos y del desorden. Cuando creo muchas dudas. Cuando me siento obligada. Cuando me creo menos valiosa que los demás. Cuando siento mucha culpa. Cuando siento culpa y digo que no. Aquí es, y digo que no. Cuando atraigo personas que no me valoran. Cuando no sé expresar mis necesidades. Cuando busco aprobación de los demás. Cuando busco reconocimiento de los demás. Cuando no sé marcar límites. En fin. Adiciónale o quítala. Pero haz la tuya ahora mismo. Empieza ya. Madre santa. Madre santa. Esa soy yo. Mire. Estoy impresionada. No por lo que tú dijiste. Sino porque parecía que estaba hablando yo. Pero es que uno, 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 uno toda la vida se lo niega. O sea que no le adicionan ni uno. Cuando gasto más de lo que tengo. Cuando como más de lo que debería. Cuando como antes de ir a dormir. Cuando vivo en el desorden. Y yo, palomita, palomita, palomita. O sea, coincidimos con muchos. Claro. Cuando vivo en medio del caos y el desorden. Mira, si vieras la tarea que estoy tratando de hacer. Porque para mí esto. Yo no soy una mujer. Muy cuidadosa de la casa. O sea, fíjate que no puse nada de arreglos de Navidad. O sea, la parte femenina mía. De ama de casa. No está activa. Fíjate que te voy a compartir que ayer vino. Y me visitó un tío mío que viene siendo compadre. Ajá. Y yo en mi sala en estos momentos la tengo como taller. Tenemos computadoras que compramos. Y las estamos arreglando para vender. Cuando entró me disculpé. Le dije, pues ahorita esto no escapa. Esto es un taller. Y me dijo, no te preocupes. Así es el entorno moreno, me dijo. ¿Cómo la ves? Así es el entorno moreno, me dijo. Estoy acostumbrado. Yo soy Martínez Moreno. Oh. Entonces ahí me cayó el mente que viene de familia. Ah, ya entendí. Ya, 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 ya. Era, era, claro. Entonces quiere decir que los morenos son... Desorden. Desorden. Entonces es una cuestión heredada. Algo así. Ok. Mira, qué interesante. Y esa... Ay, si usted le subiera el cuarto a Santiago. Tiene suerte. Ayer no pude como que del estrés. Y hoy, hoy tenía que pagar 71 dólares porque se le vence la licencia del carro. Y él no podía andar sin esta bendita licencia. Ay, y el carro está en nombre mío. Ayer ya le dije, ay, no, te hago ya. Ay, me tenés como... Ay, no, no, no. Ay, estoy como tan cansada. A ver, hay que pagar ese... Y lo pagamos, pagamos. Pero adivine de plata de dónde. Mía. Pero él está, él está haciendo un ahorro y me dijo que de plata del ahorro. Y yo, pero es que no entiendo si es plata del ahorro, plata mía. Ay, no, no. Luego después, ya se me bajó la rabia. Yo le dije, papi, discúlpeme. Porque la verdad... ¿Y sabe qué hizo? Cuando me vio brava, se fue a limpiar la ca... El cuarto del... No, 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 no. Eso es. Pero es que él es igualito a la mamá. Claro. Usted ojalá y le viera cómo eran en mi casa mi papá y mi mamá desordenados. No, 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 no. Horrible. Así es de familia también. Eso es de familia, Moreno. Bueno, Cardona López. Pero sí, Lupita, de verdad, esta es la lista para terminar ya. La lista de pecados es una excelente herramienta, dado que se considera la raíz de la culpa. Ok. Entonces, acordate que nosotros estamos trabajando un sistema. Entonces, un sistema es... El cerebro tiene un sistema que es castigo... ¿Cómo es que es...? A ver si me ayudas, Lupita, cómo lo entiende tu cerebro. ¿Cómo es que me ayudas, Lupita, cómo lo entiende tu cerebro? Es porque yo cometí un error. Entonces, tuve una acción con un error. Y si cometí un error, entonces lo que el castigo quiere es que yo me sienta culpable. ¿Sí o...? ¿Voy bien o no? Sí. Ok. Y como yo me siento culpable, entonces al culpable se le da de castigo la cárcel. Y la cárcel es el cuerpo enfermo, para que mi mente lo entienda, para poder soltar a los gordos que he pecado. Ajá. A ver, ¿cómo ves este sistema? Mira, yo lo entiendo así. Un programa, el programa de merecimiento activa el programa de castigo o el programa de recompensa. Ajá. Nosotras somos educadas en el de castigo. Sí. Entonces, si yo, si hay un castigo, es porque cometí un error. Ajá. Y al cometer el error, entonces soy culpable. Y como soy culpable, se le acusa. Hay un juez, hay una orden, hay una ejecución. Y el cuerpo es el que cubre todo el castigo. Sí. Listo. Mira, no estás... No, me pareces abogada en lugar de contadora. Yo ya no sé ni qué voy a hacer. Pero, ¿sabes qué? De verdad que como cuesta entender eso. No sé si... Mira que todos los días vamos sobre el mismo tema. Y yo vuelvo y me lo repito. Y yo vuelvo y me lo repito. Y a la final no es tan complicado. Es más... Quiere hacer lo mismo. Es más simple. Merezco. ¿Qué merece? Hizo un mérito. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo un mérito? ¿Para qué? ¿Para ganarme un castigo o una recompensa? Ajá. Activo el castigo. ¿Qué error cometiste? Me acuso. ¿Cuál es su pecado? Por ejemplo, no hice ejercicio. Ok. Castigada. Pau, Pau. Dos ejercicios, dos libras. Ok. Me acuso. El error... Es como hacer una lista de errores. ¿Cuál fue el error? Ok. Mi error es que atraigo personas que no me valoran. Y usted, ¿por qué atrae personas que no valoran? No sé. Yo que soy de malas. ¿Usted que es de malas? Usted no se valora. Ajá. Busco reconocimiento de los demás. ¿Y usted para qué busca reconocimiento de los demás? Es que no sé. ¿No sabe? ¿O es que usted no se reconoce? Ajá. Es que yo no sé. A mí entran y se me cogen todo lo que yo tengo y todo el mundo entra como Pedro por su casa. Es que usted no pone límites. Ajá. Entonces, ¿el problema es de quién? ¿De ellos que entran hasta su casa o de usted que no hace respetar su casa? De uno, obviamente. Es que me siento obligada. Entonces, porque vivo en medio del caos y hay desorden, claro. Entonces, el cerebro ve todo este desorden. También te sientes obligada para reforzar ser buena. Ser considerada buena. Ser buena. Porque usted tiene que ser buena. Porque como usted es mala, porque ya el programa está de que yo soy mala, entonces yo no puedo hacer nada que diga que no, porque es que esa Lupita es tremenda. Y para que no hablen mal de ella. Sí, claro. Y se vuelve una hipócrita. Ajá. Y se vuelve uno que dice lo que no tiene que decir, pero pues, ¿qué más va a hacer? Sí, sí. Sí me siento obligada. Entonces, me siento fracasada. ¿Cómo que yo me siento fracasada, Marín? Si lo tienes todo. Ay, es que me da pena. En serio. Me da vergüenza. ¿Cómo yo me siento fracasada si yo miro a mi hijo y yo? Con un hijo de esos. Nada más con haberlo traído al mundo. Me había podido morir al mismo. ¿Cómo yo digo eso? Entonces, ¿qué es vivir, Lupita? Y a veces, Lupita, no sé si te pasa. Hay un programa, y yo lo tengo y creo que no lo puse acá. O de pronto me siento fracasada. Si vieras como me estreso a cuando me toca arreglar la casa, barrer, planchar y arreglar. Yo quisiera vivir todo, como todo el tiempo acá en la televisión. Este es el único tiempo. Mira, yo no sé cuánto llevo ya. No sé por qué no se ha apagado esta computadora. Es cierto. Pero se me va el tiempo volando. Es como cuando me imagino que a vos, cuando estás haciendo tus audios, yo creo que el tiempo se para. Sí. Pero vaya, póngala a cocinar. No sé si te pasa. A mí me pasa que yo me pongo a cocinar y... Y creo que tenemos que, bueno, yo tengo que aprender a que ser ama de casa y ser mamá de Santiago y ser la esposa de mi esposo y estar aquí, creo que lo escogí y lo confieso. Porque mi mamá nunca estuvo, porque siempre trabajó y tuvo muchachas del servicio para que me atendieran a mí. Y yo no le quiero poner una muchacha del servicio a mi esposo, porque mi papá le tuvo un hijo con la muchacha del servicio. Maribel, ¿estás en público? Sí, ya eso ya no es secreto. Necesito que se libere. Tremendo programa. Y no quiero tener mujeres de... aquí en mi casa, muchachas del servicio, porque en los programas de mi familia, las muchachas del servicio quedaban en embarazo de los patrones. Y yo no quiero repetir eso. Y yo quiero que cuando mi hijo llegue, encuentre su comida calientita. Entonces, ¿por qué yo me voy a sentir fracasada porque soy ama de casa y hago comida? ¿A usted no le parece mucha contradicción, Lupita? Claro que sí. Sí, sí es mucha contradicción, porque por ahí escuché, ya no me acuerdo ni dónde, que dicen que no hay mayor éxito. O sea, de nada te vale tener éxito económico si tienes fracaso personal. Ah, mira, esa palabra me gusta. De nada. Bueno, ¿va a notar esa vez en dónde? Yo en algún lado la leí. ¿Cómo es? ¿Cómo hago es que la leí? De nada te sirve tener gran éxito económico y profesional si tienes fracaso familiar y personal. Algo así. De todas maneras, lo voy a localizar y te lo voy a enviar. Si tienes fracaso personal. O sea, de nada te sirve el éxito profesional. Sí, es verdad, miren el video que vi de Steve Young. Él se murió a los 55 años de cáncer. Mucho dinero, mucha fama, mucho no sé qué, pero la familia y el chofer se contrata, pero cuando el cuerpo está enfermo, ¿a quién contrata usted? Si el único que se lo lleva con uno. ¿Te acuerdas del video que hiciste? ¿A cuál? De que el cuerpo es el único que se va con uno. Sí, así es. Entonces, sí, ese es el... El labio de las cuatro esposas. Es el labio de las cuatro esposas, ese audio. Entonces, bueno, ya me confesé. ¡Bravo! Ahora, Lupita, por favor, me puede... Hay una cosa que se llama la absolución. Muy bien. Como tú misma me dijiste, pecado expresado, pecado perdonado, liberado. Entonces, me quedo... Ya quiero que me digas algo, no sé a mí, pero algo que te nazca. Bueno, yo lo que veo es que más que pecado son reconocer tu esencia, reconocer cómo realmente es tu esencia como ser humano. No creo realmente que ni que sea pecado ni que seas mala por eso. Simplemente eres una persona con sentimientos, con situaciones, perdón, que hay que reconocer y hay que superar. Y para eso estamos aquí, para trabajar en esas cosas que lograste identificar. Y como las lograste identificar, es el primer paso. Es más del 50% del avance. El resto no creo que cueste mucho trabajo porque eres una mujer sumamente disciplinada, sumamente persistente. Y eso te va a llevar a superar o a convivir con todo esto y con mucho más. Eres grande y vas a lograr todo lo que quieres en tu vida. ¡Ay, hermosa! ¡I love you so much! ¿Sabes cómo en un momentico, en un momentico, y ese es el ejercicio que también les sugiero que haga y que te sugiero a ti y que les sugiero al grupo, pero no sé, yo pienso que en la medida en que persistimos y persistimos, el cerebro aprende con el ejemplo. Entonces, en la medida en que yo me convierto en un ejemplo y Lupita se convierte en un ejemplo, entonces Jenny nos va a ver y va a decir, pero ¿cómo así? María Imelda y Lupita lo lograron. ¡Las locas! ¿Qué hicieron? Entonces, Jenny va a decir, yo quiero. Y luego Jenny, Lupita y María Imelda lo lograron. Entonces, Vanessa va a decir, ¡ay! ¿Qué hicieron ustedes? Que yo ando por aquí buscando lo que no se me ha perdido. Y vamos a integrarnos. Esto que hicimos Lupita y yo hoy, que yo me confesé, lloré, tatalé, hice la fiesta, hice todo el exceso. Y me permití expresar, es lo que Lupita luego va a hacer conmigo. Porque no se queda aquí solamente en que Lupita haya hecho de escuchar. Luego yo tengo que hacer el papel de Lupita. Y el ejercicio termina cuando Lupita expresó las palabras y las abuelas me permitieron a través de Lupita decir lo que ellas me querían decir a mí. ¡Oh my God! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡No! Me siento, de verdad, yo no sé por qué Lupita, pero siempre te he dicho lo mismo. Como, me siento como, ¡ay! ¿Cómo se dice? No sé si la otra vez te acordás que ella te decía que parecías mi mamá. Sí. Porque es, vuelve y juega, necesidad de aprobación. Es como, Lupita, yo sí soy buena. Sí, Lupita, seguro. Lupita, de verdad. Entonces, es esa búsqueda de aprobación, de merecimiento. Así es. Y bueno, Dios las hace, ellas se juntan, Dios sabe los momentos perfectos. No sé, podemos ayudar a muchas personas, es algo bonito. O sea, creo que es algo muy lindo lo que estamos viviendo y te agradezco muchísimo por hacer el papel de mis abuelas. Es un honor y yo también siento lo mismo, siento que muchas cosas que coincidimos y de cierta manera necesitamos trabajar casi las mismas cosas. Y me siento muy contenta de encontrar a alguien en el internet que está trabajando exactamente lo mismo que yo. Yo he visto personas que han hecho este tipo de trabajos, pero que son, son como más rápidos. Y de repente lo superan muy rápido y yo no, yo soy como de más lento aprendizaje. Y me he sentido a gusto con el, con la repetición que tú tienes porque como que soy, lo necesito yo también. Necesito estar en el trabajo, en el trabajo. Y como te digo, he seguido personas que han hecho más o menos este tipo de trabajo, pero van tan rápido que me quedo atrás. Es que yo me he sentido fuera del contexto. Lupita, yo creo que vos me conociste cuando yo estaba en grupos de marketing, ¿cierto? Sí, así es. Vaya, pregunte con quién trabajo yo. Con nadie. Porque es que no he podido encontrarme con nadie porque todo el mundo anda como por allá, por allá, por allá y volados. Y yo digo, pero estos, ¿cómo hacen que yo no puedo? Exactamente lo mismo, ¿ya ves? Dios las hace y ellas se juntan. Bueno, vamos a salir, vamos a salir. ¿Cómo hacen que yo no he podido? Yo llevo tiempo, hay tiempo y vuelvo y juega y yo nada. Y bueno, pero bueno. Hasta que yo dije, no, ¿sabes qué, Maribel? Venga, tranquila, trabájese a su ritmo. Ya ves, ya somos dos. Y vamos, y vamos, vamos como encontrando la salida de este proceso. Esto es todo. Son muy emocionales. Muchas gracias por el libro que me pasaste ayer. Lo voy a leer. Apenas lo empecé a leer. Y tiene mucho que ver con esto, con emociones. Así es. Con las emociones. Bueno, mi muñeca linda, yo no sé si esto estará grabando. Pues ahí dice Recording, quién sabe. Pero hoy nos dio más minutos. No sé si te, sí, sí me parece que sí nos dio como más minutos hoy. Mañana espero que Facebook me deje hacer el video en vivo. Y si no, pues lo haremos de esta misma forma. Y mañana entonces vamos a hablar de... Sigue la otra parte. Yo me arrepiento mediante un acto de constricción. Que es lo que quedamos como hoy. O sea, es como utilizando la misma técnica que utilizamos a nivel religioso. Pero ya no va a ser religioso como tal. Sino en mí. Para poder entender cómo quedo liberada porque nos necesitamos liberar. Porque estamos dentro del programa de castigo. Así es. Fíjate que cuando uno va a la iglesia, se arrepiente. Es más, el Padre le dice a uno. Récese cuatro Padre Nuestro, ocho Ave María, dos credos. Y uno se va y lo reza con esa, con ese fervor. Y al otro día o más tardecito va y comulga. Y uno se vuelve y se endereza. No sé si ves o has visto cómo somos en el pueblo. Y yo a veces miro a mi papá. Mi papá no se ha confesado. Mi papá no se ha comulgado. Y uno va a la misa y todos comulgan menos mi papá. Y yo, ¿qué haría este? Solito se delata y él. Saludos, don Darío. Don Darío, usted nos ha confesado. Usted nos lo ha comulgado. Fuimos a la iglesia y usted nos lo ha comulgado. Usted qué está haciendo por ahí. Entonces, ese es un sistema de manipulación que yo, de una manera consciente, me voy a dar cuenta de mis errores y yo me arrepiento mediante un acto de constricción. Y entonces más rico todavía porque entonces yo voy a ser consciente. Mira, me gusta eso y esto no lo había relacionado, Lupita. ¿A cuál? Con cuando usted va a la iglesia. Ah, ok. Que usted va, se confiesa y uno sale más contento. No me perdonaron. Y voy a rezar cuatro Padre Nuestro y voy a rezar las ocho Ave Marías y el credo y Dios. Y Dios tan lindo. Y uno se siente liberado y uno va y comulga y uno recibe. Yo me siento una belleza cuando recibo la, como que me doy la comunión, como que mi alma se siente como, ¡ay, qué rico que este es el cuerpo del Espíritu Santo! Y cuando uno comulga, de verdad, que es una representación muy valiosa porque uno se permite y se está dando permiso ser el cuerpo del Espíritu Santo. Bueno, ya. Ahí le dejo la torte. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos porque ya me, no había, como no me había confesado de esta manera. Eso es como cinco retos más adelante. Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí, pero, pero no lo había, no lo había visto como encaje del merecimiento. O sea, lo tenía como aislado. Pero bueno, ya, ya me lo, ya me lo, ya, 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 ya me quedo aquí. Ya lo dejaste. Bueno, mi muñeca linda. Bueno, cualquier cosa me dejan los comentarios ahí abajo. Y nos vemos mañana a las 11 y 11. Chao. Dios te bendiga, bye. Chao. 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 Chao.